Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Rivera Reza 25 Y yo creo que todos ya lo sabíamos Está muy claro que Hamilton iba a hacerse con el título este año Diría que hacía ya bastantes carreras Incluso desde antes del parón veraniego Y en lo personal yo diría que desde el Gran Premio de España Ya sabía que Hamilton se iba a coronar este año como exacampeón Y lo cierto es que su comienzo de temporada Ha sido simplemente espectacular Ganó 6 de las primeras 8 carreras Únicamente siendo obligado por su compañero de equipo Gota En las carreras inaugural de Australia y en Bakú Por lo tanto en este vídeo vamos a repasar Su temporada y sus opciones de cara al futuro De igualar o superar al mejor piloto de la historia En cuanto a título Michael Chumac ¡Gracias! ¡Gracias! La temporada de Louis Hamilton ha sido espectacular de principio a fin Aunque aún no ha terminado Quedan las dos últimas carreras de la temporada Como ya he dicho ganó 6 de las primeras carreras Enlazando 4 victorias seguidas en España, Mónaco, Canadá y Francia En estas arrasó literalmente con toda la parrilla Ganando con gran... con una gran olorugueza y con mucho tiempo de distancia Y ganando de una forma muy fácil Quitando claro la controversia de la victoria del Gran Premio de Canadá En la que acabó segundo pero debido a la sanción de Vettel ganó Aunque a mi opinión la victoria en este caso sí que es más para Vettel Pero en fin, los resultados son los resultados Hasta este Gran Premio comenzó algunos malos resultados Como el Gran Premio de Australia, de Austria que diga En el que terminó cuarto porque el Mercedes tenía problemas con la refrigeración Y otro mal resultado también fue el llovioso Gran Premio de Alemania En el que terminó noveno Y bueno, en un principio terminó onceavo Pero luego con las dos sanciones post carrera de los Anfa Romeo Terminó en los puntos novenos Y sí que es verdad que este Gran Premio Aunque el otro era más para el rendimiento del coche En este de Alemania sí que fue por errores propios Como el que tuvo cuando rompió el alerón Y luego el trompo que cometió en la última vuelta Y también por errores del equipo Como todos recordaremos aquella parada de 50 segundos que le hicieron al pobre Hamilton Además que también tiene su mérito que compitiera en esta carrera Ya que estaba enfermo, si no recuerdo mal Tenía gripe o no sé qué, algo de eso tenía Y aunque sus rivales en estas carreras le recortaron algunos puntos Porque Betel en esta carrera de Alemania, por ejemplo Terminó segundo y Verstappen primero También consiguió grandes resultados durante estos momentos de la temporada Como pudo ser el Gran Premio de Gran Bretaña Que fue un Gran Premio además en el que ganó Si no me equivoco, siete veces ya el Gran Premio Consiguiendo ser el británico que más veces ha regalado el Gran Premio de casa Superando creo que era A Jackie Stewart, si no me equivoco Dejando claro que en este año No tiene ningún rival con esta victoria Pero llegó la segunda mitad de la temporada Y Ferrari parecía poder luchar Tras un mal comienzo de temporada En el que se había quedado incluso por debajo de Red Bull Pero los de rojos Se desinflaron carrera tras carrera Después de un comienzo bastante prometedor En el Gran Premio de Bélgica Y en el Gran Premio de Monza y Singapur Consiguiendo además en estas últimas carreras Poles pero perdiendo todo el ritmo en carrera Como se pudo ver en el Gran Premio de Estados Unidos Donde Betel que salía segundo Abandonó por un problema en la suspensión Y Leclerc que salía cuarto o quinto También terminó cuarto Pero especialmente importante son Que se quedó en tierra de nadie Abriendo de distancia obviamente los de detrás Ya que eran más claras que son coches de una categoría peor Pero abriéndole también espacio a los del podio Ya que terminó a unos 40 segundos Que eso también le pasó en Hungría Es decir que los Mercedes Van mejor en carrera que en clasificación A diferencia de los Ferrari Y eso y mientras tanto Ferrari conseguíamos muchos malos resultados Y bueno también algunos buenos También es verdad Hamilton y Mercedes volvieron a su buen resultado En esta segunda mitad Ya que consiguieron varias victorias Como pudo ser Bueno victorias y dobletes Como pudo ser la de México Japón Rusia Y esto nos lleva a este pasado Gran Premio de Estados Unidos En el que El único Lo único que le servía A Valtteri Bottas Para seguir luchando por el Mundial Que eran los dos únicos que quedaban Contenientes al título Era que ganara él Y Hamilton terminara cuarto Ya como ya he dicho Solo tenía que conseguir Hamilton cuatro puntos Para proclamarse campeón del mundo Y obviamente lo hizo Acabó segundo Y peleando por la victoria Con su compañero de equipo Justamente hasta la última vuelta Y siendo bastante agresivo Diendo un final de carrera Bastante bueno Que luego Así que es verdad Que con el problema de los Haas En el último sector La carrera se descanfinó un poco Porque llegó Max Verstappen Pero no tuvo oportunidad de adelantar Ya que salió la bandera amarilla En fin La temporada de Hamilton Ha sido increíble Ha estado tranquilo Siendo irregular Pero también agresivo Y jugándose el pellejo Lo justo y necesario Algo de lo que debería aprender Por ejemplo Un poco más Verstappen Que de hecho Carrera tras carrera Se está viendo que está mejorando Pero bueno Vamos a centrarnos en Hamilton Y lo dicho Que Que Hamilton Ha tenido una temporada Bastante buena Pero también es verdad Que ha sido un año Muy tranquilo Ya que no se ha visto amenazado En su título En casi Ningún momento de la temporada Yo creo que el principio Y poco más Y cuando Hamilton No se siente estresado Es un gran piloto En definitiva Un mundial merecido En el que en el equipo Ha habido Un muy buen ambiente El monoplaza Ha sido espectacular Y el piloto Ha sido simplemente increíble No es que sea factible Es que si la temporada Que viene Que será la última Con los monoplazas Que sigue las características De la reglamentación Que empezó en 2014 Ya que después Entra la de la nueva regla De 2021 Si en esta última temporada Con esta reglamentación Mercedes Si es tan fuerte Y los otros dos equipos punteros Como son Ferrari y Red Bull No son capaces De estar a la altura Es muy posible Que Hamilton Se lleve su séptimo Título mundial A no ser de que votar Se muestre Aún mejor De lo que ha hecho Esta temporada Que en mi opinión Lo ha hecho muy bien Este año Aunque tampoco Le puedes pedir A un piloto Que sí que es bueno Pero tampoco es que Este demostrando Que tiene madera de campeón Que de la noche a la mañana Gane a uno de los mejores pilotos De la historia de la Fórmula 1 Aunque desde aquí Todo mi apoyo a Bottas Que creo que es Mucho más que un segundo piloto Como pudo ser Barrichello Y que la verdad Es que tiene bastante Que demostrar Aunque sí que es verdad Que le falta igual ese punto Pero quién sabe Nico Rosberg También estuvo años Bastante años A la sombra de Schumacher Bueno Schumacher no La verdad es que no De a la sombra de De Hamilton Varios años Y al final Consiguió su título Y se da la circunstancia De que gana también El año que viene Ya con la nueva reglamentación Muchas cosas Pueden cambiar Sí Pero aunque puede que Algunos equipos De la sorpresa Puede ser McLaren Que yo creo que esta temporada Será su punto de inflexión Para volver A la cabeza Nadie puede decir Que Mercedes No pueda conseguir Un buen coche Para esos años Y pueda seguir luchando Por los títulos Y es que Mercedes Es mucho Mercedes En fin Tendremos que esperar A lo que pase El año que viene Y también Los siguientes Y tampoco Vivir tan en el futuro Que no termina todavía Esta temporada Y ya estamos hablando De las siguientes En fin Muy merecido título De Hamilton Desde aquí Enhorabuena Y dicho esto Gracias por la visita Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!